Este es un informe especial. Y le han venido a impactar a un camioncito que por gracia de Dios estas personas no se mataron. Miren dónde ha quedado el camioncito. Aproximadamente a unos 100 metros, luego de golpear el poste y llevarse varios zarpalos que están aquí en la mediana, fueron a estrellarse un grupo de personas que venían exactamente de Comayagua para comprar alimento. Bueno, estamos observando bastante movimiento acá porque aprovechamos para anunciar que viene también al parecer un grupo de privados de libertad, pero nos imaginamos que van para los juzgados. Amigo, usted venía manejando el camioncito, por gracia de Dios aquí no se mataron. Sí, mire, le quiero explicar cómo fue el problema. Él viene de la parte de abajo y cuando más acordamos como que si lo venía siguiendo a alguien no hizo nada de alto. Se introduzó de un solo al bulevar, el cipote mío venía despacio pero no pudo hacer nada porque salió de un solo, impactamos y gracias a Dios nosotros estamos vivos de puro milagro. Porque casi pegamos con el poste de concreto, nos llevamos como 12 árboles hasta que fue a impactar a un árbol grueso, el carro se pudo parar. Pero es demasiado, esta gente irresponsable, no sé qué andan haciendo en las calles exponiendo la vida de gente que nos andamos ganando la vida honradamente. Bueno, muchas gracias. El testimonio que nos brinda el caballero del tremendo susto que ha dado. Y aquí vemos pues la policía de tránsito también con los otros conductores que están tratando pues ya de quitar este vehículo turismo porque obviamente este es hora pico y hay un congestionamiento tremendo en este sector. Así que otro accidente que nos toca reportar. Daños materiales pero obviamente la imprudencia. Miren cómo quedó el camión, miren cómo quedó este vehículo. Y pues gracias a Dios que aquí no hubo personas muertas en este terrible accidente. Imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Menjibar. Regreso nuevamente a Estudios.